La exposición de la cámara fotográfica no solo revela el paisaje de un buen rostro, sino el bajo nivel del río Magdalena. Y ahora mire, la mitad seco, me parece muy raro. Un metro con 50 centímetros ha descendido las aguas del afluente más fuerte que recorre la cordillera andina en nuestro país. Deben es drenar, sacarle el mugre para que, como en años, hace muchos años, esto era un puerto muy bonito, pero ahorita no, ahorita ya no vale la pena. La navegabilidad en embarcaciones grandes se hace más difícil por los obstáculos que arroja al haber sequía en el río. Turistas y habitantes de la ciudad coinciden con el mismo criterio. No, turísticamente ya no vale la pena. Me parece feo, no sé los de acá qué dirán. A la fecha, el IDEAM no ha entregado informes sobre posibles lluvias para el departamento de Santander.